Han pasado exactamente 10 años de aquel nefasto episodio que devoró cuatro manzanas de mesa redonda. Fueron más de 10 horas que el fuego consumió todo a su paso. El panorama era simplemente aterrador. Destrucción y cuerpos calcinados sobre las pistas. En total fueron más de 400 muertos. 253 personas que llevarán de por vida las marcas del fuego sobre la piel. Y 173 huérfanos productos del accidente. Un día antes del aniversario de esta trágica fecha, aquellos que quedaron muertos en vida con la pérdida de sus seres queridos, realizaron una vigilia porque sienten que a pesar de los años la justicia aún no les llega. La justicia que creo que debe de ser igual para ricos y pobres, que no solamente debe de haber justicia para las personas que tienen relaciones, para las personas que tienen dinero. Doña Olga Luis nunca olvidará a su hijo Jimmy Bardales. Tenía 19 años y lo último que le dijo a su madre aquel 29 de diciembre fue que iba a comprar regalos, pero nunca más volvió. Perder a un hijo es el dolor más grande que uno puede tener. Puedes perder a cualquier familia, pero un hijo. Un hijo es el peor dolor que no puedes olvidar. Aquel incendio no solo dejó en la calle a Camilo Fabián, sino que se llevó con él a su esposa y a su pequeña hija. Solo me quedé y en la miseria sobre todo. Entonces queremos justicia, pero nadie nos hace caso. Muchos deudos aún no tienen donde llorar a sus muertos. 60 de ellos quedaron irreconocibles y fueron enterrados en el cementerio El Ángel como NN. Aunque por fin en el 2007 el Poder Judicial llevó a cabo el proceso, los verdaderos autores siguen libres y nunca se conocerán, pues los sentenciados fueron pequeños comerciantes vendedores de pirotécnicos. Los familiares de las víctimas aún esperan justicia. A una década de la tragedia, el Estado solo destinó 200.000 soles de reparación civil, 750 soles a cada deudo y 35 a los que sufrieron quemaduras. Recordar este día nunca estará de sobra, pero parece que los peruanos no sabemos de lecciones, por más duras y dramáticas que sean. Terrible esta tragedia, Augusto. Así es, ya estamos con Arturo Macea justamente en la zona de Mesa Redonda. Adelante Arturo, él está con familiares de las víctimas que aún no han obtenido justicia. Así es, Augusto anda, como lo señala el informe. Son cientos las víctimas fatales y las personas desaparecidas, además de aquellos que han quedado con huellas imborrables en el alma y en la piel, sumado a los huérfanos que al momento no logran la justicia que esperan, a pesar de un proceso judicial que ha llevado varios años y que al final no ha dado con los verdaderos responsables. Vamos a conversar esta mañana con Marta de la Cruz, coordinadora de todos los deudos afectados con esta tragedia que hoy cumple 10 años y que a pesar del tiempo no se puede borrar de la mente ni del corazón. Buenos días, Marta. Buenos días. Ustedes se sienten indignados a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Sí, 10 años que venimos nosotros reclamando justicia, 10 años que hemos sido olvidados, 10 años que venimos recordando siempre y dándole gracias a Dios los sobrevivientes porque nos dio un día más de vida. Hoy día estamos acá ante la prensa reclamando la justicia que siempre venimos pidiendo, ¿no? No hubo transparencia en el proceso judicial, se violaron muchos de nuestros derechos y mire que estamos con una absurda indemnización, es algo vergonzoso. Un mundo irrisorio. Claro, eso solamente no creo que suceda aquí en el Perú. Hoy día estamos... ¿Sienten que es una burla este proceso judicial? Es una burla, porque si ganamos la sentencia que en el 2007 se dictaminó fue porque hicimos un trabajo arduo, vigilias, plantones, marchas, cosas que no debería de haber sido porque la justicia la hubiéramos encontrado en forma transparente y no de la forma que hemos obtenido esa justicia. Fundamentalmente fue una pseudo justicia de alguna manera que terminó rompiendo... ...y no sentenciando a los verdaderos responsables. Claro, tras que mi bebé por más de 500 personas solamente se sentenció a cuatro años, ¿no? En la cárcel al general Sánchez Arias. O sea, la muerte de tantas personas, cuatro años nomás, señor. Augusto, Ana, preguntas en estudio. Bien, nada, quería yo nada más decirle a la señora que compartimos su sentimiento y su indignación luego de tanto tiempo sin resultado alguno. Quería preguntarle yo, señora, luego de esto, ¿cómo uno puede mirar la vida para adelante? ¿Cómo uno puede seguir adelante? Señorita Linda, nosotros, de repente, a mí lo que me da a seguir adelante es que creemos en la justicia, creemos en Dios, creemos y confiamos en el actual gobierno, en el presidente de la República, quien esperemos que nos reciba hoy día a las 12 del día que vamos a puerta del Palacio a dejarle un memorial. Y él, señorita Linda, esperemos que nos haga justicia, esperemos que nos diga por qué el proceso de mesa redonda se llevó de esa manera, por qué, señorita, todavía hay 60 nichos con NN, por qué hay 3 nichos con restos, y por qué y dónde están los cadáveres, señorita, de los familiares que a pesar que se hicieron la prueba del ADN, no encontraron a su favor. Sin duda, estamos con ustedes en ese reclamo y no vamos a cejar en seguir informando como una manera y una expresión de apoyarlos en que se pueda hacer realmente justicia ante este hecho y que además sirva como acicate para tomar precauciones de mejorar las seguridades en todas partes del país, que es algo que anda tan tan mal.